Los artistas tinerfeños Israel Pérez y María Requena presentan The Fall, un espacio que nos invita a analizar el potencial de la imagen dentro del contexto artístico, así como su capacidad para generar un relato en el espectador. La exposición se llama The Fall, es una exposición de carácter totalmente instalativo, está pensada para el espacio en concreto, digamos que lo que hemos hecho ha sido instalarnos en la sala con dos monumentales cajas y una pequeña mesa de disección en la primera estancia de la sala, esta pieza se llama Custodia y en general digamos que el tono de la exposición en sí trataba bastante del tema de la imposibilidad de las imágenes de establecerse como prueba. Planteamos un recorrido abierto al espectador y creemos que es importante que cada uno pueda llegar a hacer su propia lectura. Planteamos un recorrido abierto al espectador y creemos que es importante que la En la siguiente sala lo que van a tener son las piezas de otra serie de piezas en las que hablamos del paisaje a través de materiales como la sal, una serie de dibujos en las que hablamos de la imposibilidad del relato. Y bueno, una pieza final que es como un gran bloque blanco con un pequeño pajarito muerto, una reproducción de un pájaro que bueno viene a hablar un poco también de la propia representación de la muerte y demás y de paisaje también. Es que el espectador se sienta libre de generar su propia lectura. Nosotros siempre intentamos apostillar un poquito hacia por donde van los tiros quizás con los títulos de las piezas o dando pequeños señuelos dentro de las propias imágenes para que el espectador pueda desvelarlo, pero está claro que necesita sentirse lo más libre posible para poder generar su propia lectura. Un proceso de investigación de mucho tiempo. Nosotros llevamos trabajando juntos alrededor de unos 16 años como tándem, con lo cual digamos que cuando exponemos presentamos una pequeña capa o la capa superior de un montón de pequeñas capas. Esta exposición la verdad es que la parte interesante quizás es estar del cuerpo presente porque se generan unos espacios entre el cuerpo y la pieza que son muy interesantes y que creemos también que potencian el diálogo con la propia obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!